M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Buenas noches, bienvenidos a tu ranking, ranking M.T.U., música tropical uruguaya Siempre presentado por Faisán, porque aquí en Uruguay el vino es Faisán Aquí en Uruguay el vino es Faisán, un buen amigo en tu mesa Un buen amigo en tu mesa 6 de diciembre, día del psicólogo, feliz día para todos los psicólogos También hicimos premios de Gonzalo Jovet, felicidades a nuestro realizador Que siempre está detrás de la cabra y delante también Sí, felicidades, salud Vamos ahora con la antesala, la cumana y lo que suena Bienvenidos al ranking, que lo cumpla, que lo cumpla Feli Te dijeron que ando luna y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero estos solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también me extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Claro que sí, en la cumana Hoy es 14 de febrero y si quieres, hermano, te quiero Es que si vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fumo y bebo Hoy es verdad, pero pensándote Miénteme, pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero, que yo no me seguí Miénteme, pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte, tocar tu cintura Que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también me extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte, tocar tu cintura Que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también me extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor No creo No creo Un paracao RB Records Ponete en modo tropical Sentime Lo que suena Como juego esta noche Juego a la bomba loca Y yo te enciendo tocando Y bailándome brotas de amor Como juego esta noche Juego a la bomba loca Ay, yo te enciendo tocando Y bailándome brotas de amor Si no te tengo me voy a morir Y si estoy muerto quiero resucitar Esta noche me quedo contigo loca Ay, de mi sangre muy lejos de aquí Y casi ya no me queda vigor Acércate aquí Lo que suena Toca por vos Como juego esta noche Juego a la bomba loca Ay, yo te enciendo tocando Y bailándome brotas de amor ¿Qué va a ser? Como juego esta noche Juego a la bomba loca Ay, yo te enciendo tocando Y bailándome brotas de amor Como juego esta noche Juego a la bomba loca Ay, yo te enciendo tocando Y bailándome brotas de amor Si no te tengo me voy a morir Y si estoy muerto quiero resucitar Esta noche me quedo contigo loca Ay, de mi sangre muy lejos de aquí Y casi ya no me queda vigor Acércate aquí Lo que suena Toca por vos En tu misa me hincó y me dobló En tu misa me hincó y me dobló En tu misa me hincó y me dobló Yo a tu pie me hincó y me dobló En tu mis amigos y me doblo Hasta la que está resuelta Lo que suena Fue mucho por hoy Pasaba en la antesala de la cubana Mentiras y lo que suena la bomba loca Ahora vamos al número 6 Rodrigo Ventura, Cupido Número 6 Rodrigo Ventura Y anoche ella se encontró a Cupido Y le dijo que tenés que hablar conmigo Le dijo que no quiero invento Una palabra linda y será despedido Y si es verdad lo que te contará Tú correrías joder que se equivoque Pero te pago tu salario a diario Pa' que su recuerdo siempre me lo vuelve Compadre Cupido Y cuántas veces tengo que decirte Que no te sientes hablar de mí con ella Ni de ella conmigo Hace de Cupido Coño mi tanque Que la mentira de ella misma sea Que te pongas en mi parte Plena papi No le hagas caso que todo es mentira ¿Quién no sabe que yo fui su pieza? La voz es tu vida Mentirosa Muy traicionera No le hagas caso que ella es víctima de su fracaso Que ella es una loca contrapaso Yo le hice rechazo Además me tiene en su brazo Un papel o un papelazo Así que Búscate a otro y por qué De tu cico ya no soy payaso ¿Quién no sabe que yo fui su pieza? Nos hablamos de su vida Dímelo más Mentirosa Muy traicionera Que yo tuve que soltar la popa dolerai Directamente de Cuba No le hagas caso que todo es mentira ¿Quién no sabe que yo fui su pieza? La voz es tu vida Mentirosa Muy traicionera Que yo tuve que soltar la popa dolerai No le hagas caso Yes Music Todo es mentira Nivelio Music No le hagas caso Maxi Todo es mentira No Rodrigo Ventura Cupido En el número 6 Y el número 5 Agustina Núñez El amor de mi vida Puesto 5 Puesto 5 Número 5 Vámonos lejos de aquí Ay papi Dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Si no olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llega con más luces que París Por el sol de mis días Que me abrigan en esas noches Mira tú Sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor es el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Si no olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Si no olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor es mi vida Y con Agustina Núñez Báilalo otra vez Porque tú Sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor es el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Si no olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Si no olvidarme de mí Date toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Tengo el amor de mi vida Hazza Music Producciones Agustina Núñez El amor de mi vida En el 5 Si quieres vestirte bien En un lugar tan especial Apache Look Si tú quieres vestirte bien Ven y te apache look En Apache Look En Apache Look encontrás todo lo que buscas Agraciada 29.53 Apache Look Un flechazo al corazón Ahora vestirse bien Se llama Apache Look Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia Comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical El reencuentro mañana Para más ranking MTU Vos seguís votando Por el 093 80 80 49 Siempre con el auspicio de Faisant Por el equipo de Uruguay El vino de Faisant El apoyo a Air FM 100.3 Y Apache Look La marca al momento Doctor, doctor, doctor Lo llamo porque me corté un dedo Perdón Lo escucho medio cortado Chau, hasta mañana MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana